Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Abu Dhabi 2022 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos este próximo domingo 20 de noviembre se va a disputar la última competencia de esta temporada 2022 de Fórmula 1 Ni más ni menos que el Gran Premio de Abu Dhabi en el circuito de Jazz Marina en los Emiratos Árabes Unidos de Fórmula 1 Y bueno, como sabemos, como yo ya le acabo de decir, será la última competencia de esta apasionante temporada 2022 Antes de que comience nuevamente la Fórmula 1 el año siguiente con el Gran Premio de Bahrein Y bueno, también decirles que, bueno, recordemos que se viene corriendo en Jazz Marina precisamente desde el año 2009 Como la última competencia, la última carrera de aquella temporada Y bueno, además quiero decirles que una vez más voy a apostar por Checo Pérez Para que obtenga el subcampeonato en esta temporada 2022 de Fórmula 1 Así que espero que con esto Red Bull Racing tenga un doblete en el campeonato de pilotos Con el neerlandés Max Verstappen primero y el mexicano Sergio Checo Pérez segundo Y bueno, con esto cierro este video Adiós, camifuera, chao